Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo abrir una cuenta demo en un broker. Por ejemplo, para operar con Fores o para operar con CFS, tenemos brokers como Pepperstone, como IC Markets, como Darwinance. En este caso, vamos a abrir una cuenta con Pepperstone. El hecho de que es solamente una cuenta demo, no vamos a fijarnos mucho en el broker. Aunque los tres brokers son buenos, no vamos a enfatizar mucho sobre si es recomendable o no abrir una cuenta real sobre este broker. Como es una cuenta demo, entonces simplemente escogamos cualquiera. En este caso sería Pepperstone. Si vamos a la página de Pepperstone, entonces vemos que en la parte de abajo nos da la opción para abrir cuenta real o cuenta demo. Entonces, en este momento debemos seleccionar abrir cuenta demo. Aquí hay varias formas para registrarse. Se puede hacer a través de una cuenta de Google, se puede hacer a través de la cuenta de Facebook o simplemente ingresando al correo electrónico. Vamos a hacerlo con la más tradicional que sería a través del correo electrónico. Vamos a comenzar. Aquí nos da una especie de confirmación. Dice que ya prácticamente está lista la cuenta, que en este caso toca confirmar la edad. Confirmamos y nos pide ingresar algunos datos como nombre, apellido, contraseña. En este caso ingresamos entonces el nombre, el apellido, en este caso ingresamos la contraseña y confirmamos la contraseña. Ya si queremos ingresar algún número móvil, entonces lo ingresamos acá en la casilla, el número móvil y presionamos sobre registrar. Ahora aparece esta pantalla de confirmación, en la cual nos aparece aquí arriba. Felicitaciones, su cuenta demo. Pepperstone está lista. Nos aparece un enlace para descargar la plataforma de MetaTrader 4. Si quieres saber cómo instalar MetaTrader 4, lo puedes ver en un vídeo que ya había creado anteriormente. Allí está el paso a paso de cómo instalar la plataforma. Y también tenemos los datos como el usuario de inicio de sesión, la contraseña y el servidor sobre el cual nos vamos a tener que conectar para poder empezar a operar. Lo que deberían hacer es almacenar esta información, porque posteriormente deberán utilizarla para conectarse a esa cuenta demo desde la plataforma de MetaTrader 4. Antes de continuar, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte para estar atento a los nuevos vídeos que se incluirán a este canal. En el momento que crean la cuenta demo, llega un correo de confirmación del correo electrónico. Simplemente van al botón donde dice confirmar mi correo electrónico, presionan sobre él, y les aparece una ventana en donde le dice que su correo electrónico ya ha sido verificado. Le dan en continuar y ya podrán acceder a la página inicial del dashboard que muestra en la página web de Pepperstone. Adicionalmente llega otro correo electrónico diciendo que la cuenta ya está lista para ser usada. En este caso vemos que nos especifica cuál es el número de la cuenta o el ID del usuario con el cual debemos conectar, nos da igualmente la contraseña, nos dice el apalancamiento que tenemos disponible, en este caso un 200 a 1 y el servidor sobre el cual debemos conectar nuestra cuenta demo. Ahora ya para finalizar sólo queda conectarnos a las cuentas demo, en este caso de la plataforma MetaTrader4. Para esto vamos al lado izquierdo sobre el panel Navigator, ahí vemos que hay una opción llamada Accounts, sobre ella debemos presionar Crill derecho, Open an Account, allí nos aparece esta ventana que es la que nos aparece inicialmente cuando instalamos por primera vez la plataforma, nos aparece esta ventana, debemos seleccionar el nombre del servidor, en este caso es el mismo nombre del servidor que nos muestra al momento de registrar nuestra cuenta demo. Acá tenemos el nombre del servidor, aquí nos dice que es demo02pepperstone.com, ese lo buscamos y lo seleccionamos, en este caso sería Pepperstone Demo 2, damos sobre siguiente y allí seleccionamos la primera opción, existing trade account, nos pide ingresar un login y un password, esta información la tenemos igualmente al momento de registrar nuestra cuenta, ingresamos el login, ingresamos el password y pueden dejar seleccionada la casilla Save Password para que no le esté solicitando el password cada vez que vayan a conectar a esta cuenta demo. Ya pueden presionar sobre finalizar y de esta manera ya pueden ver cómo se conecta automáticamente a su cuenta demo para ver cuánto capital tienen disponible, van a la pestaña trade y ahí podemos ver que el balance de esta cuenta es de 50 mil dólares, en este caso 50 mil dólares para probar. Bueno, de esa forma ya terminamos la creación de la cuenta demo, ya pudimos conectar a ella desde la plataforma MetaTable 4, si de pronto tienen alguna duda, si algo no les quedó claro, lo pueden dejar abajo en los comentarios, lo podemos aclarar en futuros videos, se pueden suscribir para que estén pendientes de nuevos videos que se vienen, que seguramente serán de mucha utilidad, así que muchas gracias por su atención y hasta un próximo video. ¡Gracias!